Escuchá nuestros podcasts, noticias, crónicas, deportes, temas exclusivos para mujeres y bloggers. Suscríbete a elnuevodiario.com.ni y descubrí nuevas formas para informarte. En más de 90 estados hicieron al estado nicaragüense 279 recomendaciones que los datos específicos de ella los va a compartir Marvin García en el examen. Cumplimiento a las observaciones que se hacen en los 189 estados que conforman las Naciones Unidas. Es importante también mencionar que hay una serie de instrumentos que regulan la presentación del examen periódico universal. En principio está la declaración universal sobre los derechos humanos, las promesas y compromisos que asumen cada uno de los países, cada uno de los estados en cuanto a ese cumplimiento de derechos humanos y también está el derecho internacional humanitario aplicable. CODENI ha presentado tres informes alternativos de los cuatro periodos de sesiones que sobre el examen periódico universal presentó uno en el 2009, en el 2013 y en el 2018. Los tratados internacionales como el tercer protocolo facultativo relativo a un procedimiento comunicacional de la Comisión de los Derechos del Niño también está el tratado de la CEDAO que es la ratificación del mismo y todos los que han tratado que están vinculados con el tema de extradura. Responsabilidad y acceso a la justicia, hay 22. Presos políticos y intenciones arbitrares, hay 17 recomendaciones. Libertades fundamentales, 56 recomendaciones. Acceso a organismos internacionales, hay 27 organizaciones. Cabe destacar que la mayoría de estas observaciones están más vinculadas a la actual crisis sociopolítica que está viviendo el país y por tanto los países hacen mucha mención al tema de los presos políticos, el acceso a las detenciones arbitrares y torturas, el tema de acceso a los organismos internacionales de derechos humanos y lo que tiene que ver con el acceso a la justicia. ¡Gracias!